Bueno que tal señores, yo soy Lalo, bienvenidos otra vez a este canal, espero les guste esta nueva sección en el canal que se llama Lalo Games Lo más probable es que los juegos sean por VR, que son los que más me gustan por el momento Y hoy traigo un juego muy bueno que se llama Project Terminus, que es como de suspenso Les pido por favor que si les gusta el nuevo contenido, dejen su like allá abajo, dejen sus comentarios, cualquier cosa que me quieran comentar sobre cualquier juego, etc Y por favor si no están suscritos al canal, suscríbanse al canal, es gratis de todas maneras No le demos más vuelta al asunto y comenzamos Bueno pues estamos llegando al metro de París Vamos a preguntar que me tengo que agarrar para llegar a París Así que, a ver Ah, hola A ver Es que yo no hablo francés, esa es la cosa Pero parece que dice, transporte público para París Creo que si Vamos a preguntar, a ver esta señorita Amiga, amiga disculpa, el metro para Ah, bueno Amigo, amigo, una pregunta Amigo porfa, amigo, amigo Me dicen que tengo una mochila Vacía Ah, bueno, trae para guardar varios aditamentos Trae una tarjeta Para el metro Ah, con mi nombre Eso es todo Eso es todo Bueno, vamos a pasarla a ver que tal Y si la introducimos por aquí No No, ahí no entra Ah, no, es por arriba Ya me di cuenta Ahí estamos Ahora sí Vamos para adentro Hasta ahorita todo normal Muy bien Me siento contento Vamos a guardarla, no se me vaya a perder Y vamos al metro Vamos a ver que onda ¿Qué onda amiga? Amiga, dame una concha por favor Una concha Sí, porfa Concha, con chocolate Ándale, sí, por favor Amiga 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 Concha Concha, por favor Concha, amiga Te salvaste Que no me sale el dedo de en medio Ahí está Terremoto en París ¿Qué? Terremoto en París Oh my God Aquí abajo yo no sentí nada Aquí en el metro está tranquilo No he sentido nada todavía Vamos a ver si la está la cosmopolitan Hola amigo Hola amigo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, me das una cosmopolita Por favor Sí Cosmopolitan De esta que están aquí Porfa Sale Oye Ey ¿Me estás haciendo caso? Te salvaste tú también De que no me sale el dedo Bueno, vamos a ver ¿Qué más encontramos por aquí? ¿Qué? 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? No me veas Así que me pongo nervioso Ey Oye Chavo Chavo Estás bien Loco chon Ahí nos vemos Vamos a ver ¿Qué tal está acá abajo? Ya que Oh Sí Cómo no Cómo no Ahí hay gente Desde el metro Que no sé por qué Lo pusieron morado Ah, pues En fin En fin Vamos a subirnos al metro Yo creo Sí Sí Vamos para arriba Bueno, aquí voy a ir agarradito Vamos Lo que siento Poco sospechoso Es porque Ando yo solito En el vagón Y no hay nada de gente ¿Verdad? Pero en fin Espero que no me salte nada Ni me salga nada De golpe Porque me ha dado Ah, mira Estamos saliendo Hasta la parte de la ciudad Oye Qué padre Se ve De verdad que Se ve muy padre Desde aquí Desde adentro del vagón Literal Adentro del vagón Está muy raro Que no haya nadie Aquí en el vagón Solamente yo Pero en fin Vamos a ver Creo que vamos a la otra estación Del metro Vamos a llegar A la ciudad Me imagino Después de terremotos O sea que la cosa debe estar Muy grave Bueno pues sí Estamos llegando A la otra estación Del metro Y parece que aquí Todo está tranquilón No veo Oh, fuego Fuego Se está Oh, se está quemando La estación del metro ¿Será que puedo salir Del vagón? Oh, fuego Déjenme salir Déjenme salir No puedo salir Ya me cerraron La puerta otra vez No puedo salir Del vagón Oh, no Ah, hay fuego afuera ¿Qué hago? Yo creo que Vamos a seguir Hasta la próxima estación Sí, ya se cerró la puerta Sí, ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos A la próxima estación Uy, me asusté Me asusté Pero bueno Ahí vamos otra vez Ahí está la ciudad Pero no veo tanta Tanta Oh, sí Sí, 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 sí Ahí está el terremoto ¿Ya lo vieron? Oh, Dios Sí, la verdad Que la ciudad Se fue al carajo Todo Uy Yo creo que A la estación De París Va a estar dura La cosa Me lleva Ok Estamos llegando A capítulo 1 La Bastilla Vamos a ver Vamos a terminar A buscar una salida Por esta puerta No puedo salir Vamos más adelante Dice ¿Qué pasa? Dice Para coger el teléfono Usa el botón Ok Que está en el cinturón Ah, ahí está Mi iPhone 12 O 13 Ok Déjenme ver Cómo lo abro Por aquí Por acá Por aquí No Por acá No sé qué No sé qué Ahí está Ah, era con el gatillo De la mano izquierda De la misma mano Vamos a ver Qué trae Nuestras notas Ok Ok Llegar a la Bastilla Ajá Qué pasa El tren El tren chocó Ok Y todo el mundo se fue How long Was O sea que me dejaron solo O sea, esta gente me dejó solo Acá abajo en la estación del metro No hay nadie A ver la cámara Vamos a ver qué tal se ve A ver si es alta definición Así como no Sí, sí, sí Cómo no Alta definición Se ve súper clarita Ahí está la foto Cómo no Claro que sí Y queda guardada En mis archivos Bueno, vamos a guardar el teléfono Y vamos a tratar de salir de aquí Porque Me está dando claustrofobia Ok Vamos a ver Espero que haya luz Que no haya zombies Y no haya nada Por favor A ver Uy, está muy oscuro Ahí hay una luz Allí está la luz Siempre ve hacia la luz Siempre Siempre hacia la luz Ok Vamos a ver Uh, agarró fuego El metro Sí se estrelló Pero se estrelló Bien estrelladito A ver Vamos a tratar de pasar Por estas piedras De aquí Vamos a ver A ver Sí Se agarró fuego Uf Qué bueno que lo iba yo En ese vagón Porque si no Sí me destripo todo Ok Vamos a ver Pásate por acá Vamos a ver Oh Oh, oh, oh Dice Corre El túnel Puede colapsar Uh, 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 uh Ok Ahí vamos Una Dos Y Tres Corre Corre, 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 corre Run, forest Run Run, forest Run, forest Corre, 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 corre Llegué, 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 llegué Pasa Vamos a pasar por acá ¿Qué dice? Para subir Ok Ok Ok, ok, ok Para subir Tengo que agarrarme con la mano izquierda Y de ahí subir la pierna Ok Ok, no hay nadie Vamos para arriba Ah 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 Ahí estamos Ahí estamos Hola 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 Por favor no me vayas a alatar nadie Uy, por lo que vemos hay dos caminos Vamos a ver Una maleta Alguien dejó tirar esa maleta en la huida ¿Qué hay aquí? Una linterna Perfecto Perfecto Para la oscuridad No tiene batería Me llévala Ah, ahí están las baterías Ahí están las baterías A ver Ven acá ¿Cómo se las pongo? Vamos a ver Déjame agarrar la maleta para guardarlas Vamos a guardar en la maleta Y voy a agarrar solamente una Para la Sí Ahí está Perfecto Y si aprieto el gatillo Ahí está Ahí está Tenemos luz señores Tenemos luz Perfecto Vamos a guardar la mochila Y ahora sí ¿Para dónde vamos? ¿Hacia allá? ¿O hacia acá? ¿Ustedes qué dicen? Uy, una maleta Ok Vamos Uy, allá se ve muy oscuro chavo Allá está muy oscuro Pero A ver Acuérdense que tenemos que ir a la bastilla Aquí está Tres Ópera la bastilla Tenemos que ir hacia acá No hay más Y esta dice algo No, no hay letrero No Entonces para acá Vamos a la Oh Uh, uh, uh Primero déjeme ver qué tiene esa maleta A ver si encontramos Algo Interesante ¿Qué hay por acá? Nada Sillas Eh Hola Hola ¿Hay alguien? Hola, hola No, no hay nadie Parece que estoy solito Y no te creas Y te da ñañaras Estar acá abajo solito Vamos a ver ¿Será que me puedo llevar esa maleta? A ver No No puedo llevarme la maleta Bueno Yo creo que vamos a seguir nuestro camino Oh Con un poquito de miedo Pero pues ni modo Para allá vamos Vamos Hola Uy, uy Espérense, espérense Hola ¿Hay alguien ahí? Hola Uy, uy No, no hay nadie A ver por acá Hello Hello No hay nadie A ver qué dice ahí No, no, no Es, a ver Opera vacía Es para acá Es para acá Sorti No sé qué significa Sorti No alo francés Hello Allá Uy, está muy oscuro Está muy oscuro Chavos Está muy oscuro Pero bueno No hay de otra Vamos para arriba No hay más Vamos a cantar Para que se nos pase un poquito el miedo Hola 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 No se crean Si se pone nervioso esta madre Hello Hola ¿Hay alguien ahí? Hola Uy Hola 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 Uy, uy Uy, uy Se está quedando Uy Uy ¿Qué dice ahí? Uy Ok Ok Amigo Amigo Uy No hay nadie Amigo, amigo Una pregunta No, espérate No te vayas Hijo de perra Desgraciado Me dejó acá abajo Ni Oh No Están llegando Dice Están llegando ¿Quiénes están llegando? Por favor Oh ¿Qué les pasó a estos? Parece que alguien los mató Parece que estos Los mató Ey Amigo ¿Será que estás bien? Amigo Oye Oye Ey 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 No, estos sí los estriparon Bien somatados Hasta un tallón De sangre dejaron ahí Ah, mira el diario ¿Qué hay ahí? A ver A ver ¿Qué dice el diario? Dice Oh No puede ser No puede ser Dice que las barricadas Cayeron Uy Quiere decir que Algo fuerte hay por ahí No hay nadie No veo a nadie Ey ¿Hay alguien ahí? Me lleva A ver Vamos a ver Ok 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 Necesito Ok Necesito una palanca Para abrir esta reja Ok Entonces Hay que buscarla Obviamente Ok Oh No, no, no Dice Escribo esta reja Por si no lo logro Pues No lo lograste amigo Por lo que veo Estás bien destripado Ah, mira Aquí tenemos Unas coca colas Que parece que Si te tomas la coca cola Te cura Que no sé de cuándo Acá la coca cola cura ¿Verdad? Pero en fin Obviamente El juego seguramente Es patrocinado Por la coca cola Por lo que estoy viendo Pero en fin Vamos a buscar Esa palanca A ver dónde la encontramos Ay, mi lámpara La lámpara No la puedo dejar botada Ahora sí Hola Vamos a buscar Esa palanca A ver si la encontramos Por ahí Hola, hola Allá, venga, allá arriba Hola ¿Será que esa puerta Se puede abrir? Ay, uy ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? Vamos a ver Si esa puerta se puede abrir Ay, uy No voy a ver a nadie Ey, ey ¿Hay alguien ahí? Nadie No hay nadie No hay nadie Parece que aquí puedo A ver Parece que aquí puedo grabar Ah, sí Un lugar para esconderse Dice Entonces aquí está tranquilón Quiere decir que aquí no hay nada Hay café botado Ok Podemos buscar en los lockers A ver si hay algo Hay un mapa de la ciudad Hay una Hay más Coca-Cola Yo la verdad no sé Cómo te sana esa Coca-Cola Lo que puedes agarrar una diabetes Ey Sí, ahí voy amigo Ahí voy, ahí voy Tranquilo No, espérate Tranquilo amigo No Uh Uh, hasta ahí llegó Hasta ahí llegó Lo siento Lo siento amigo Me estoy dando cuenta Que por este cuarto No había pasado Así que vamos A investigar A ver Hola Hola ¿Hay alguien ahí? Hola ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Déjenme guardar la lámpara Y voy a agarrar Un palo de estos Por si hay alguien Dejarle un garrotazo A ver Veo que hay una batería También ahí Para la lámpara Pero ahorita De regreso Ey Ey No hay No hay nadie No hay nadie Así que A ver Vamos a revisar La computadora ¿Qué onda? A ver ¿Qué dice? Ah Imágenes de París París bajo ataque Dice Híjole Se ve dura la cosa Se ve dura la cosa Hasta ahorita No me ha parecido Nada Pero no tarda No tarda Ya se tardó mucho Y estoy acá abajo Solo En la estación del metro Y la estación del metro De París Es bastante grande Y veo que arriba La cosa está Muy dura Muy muy dura Déjenme dejar el palo aquí Vamos a ver Que hay en los cajones Nada Oh Tiene candado Me lleva ¿Esto qué es? Es como un radio Como un walkie talkie ¿Qué será? Sí No No sirve para nada No No hace nada No sirve para nada No Pero Ah no lo puedo guardar Una mochila No Se cae Hay un radio Lockers Vamos a ver Si podemos hablar Por radio Pedir ayuda a alguien Vamos a ver Ah ya se que voy a hacer Vamos a agarrar el palo Y vamos a romper Ese candado Ahí está Ahí está el candado Ahora si vamos Una pistola Sí Es lo que hace falta Ahora sí Que se me aparezca Quien sea Toma ¿Qué? Nada más tiene una bala Me lleva Ya me gasté La bala Nada más tiene una bala Me lleva La chica Uy no hay balas No hay nada Era la única bala Que tenía Me lleva Me lleva Y ahora ¿Qué hago? Necesito balas Para esa pistola Es lo que necesito Vamos a guardarla Mientras Ok Y vamos Ok Ok Vamos A ver Está durísima La cosa ahí arriba Por lo que veo Está dura la cosa Arriba en París Y mientras Nosotros acá abajo Mire voy a tratar Voy a llevarme Ese radio Por cualquier cosa No Al menos no le encuentro Ninguna función ahorita No voy a hacer que después Vamos a ver si sirve Pero es que no No hace nada Mejor me llevo el palo Ahora sí Vamos para afuera ¿Eso qué es? Una cámara No Una cámara de vigilancia Sí La batería La batería Sí me la voy a llevar A ver Déjenme dejar el radio ahí El palo Y déjenme sacar la mochila Vamos a meter esa batería Uy Ya no entra Está llena la mochila ya Ya está llena la mochila Ya no entra la batería Entonces Sí Ya no entra Ya no entra Se cae Entonces lo que voy a hacer Es que voy a cambiar La batería Que ya está usada Por la batería De esa que me encontré Así que tú Bótate Y vamos a meterla No, es una coca Esa es la pistola Quítate A ver La batería Ahí está Ahora sí A ver Ahí está Ahora sí Vámonos Agarra tu palo Y huímonos A ver Esperen Se le voy a agachar Me Aquí Va Se le voy a agachar Ok 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 Una oficina Parece que es una oficina A ver Hola Hola Parece que no hay nadie Vamos a ver Se ve vacía Y por acá Hello Hello Parece que no hay nadie No, parece que no hay nadie Estoy solo Y allá veo unas rejas cerradas también La cámara de vigilancia No hay nadie Yo creo que vamos a tener que entrar a la oficina No hay de otra A ver No necesito la lámpara Hay luz Ok Vamos a ver Ay Mi palo Mi palo Ahora sí Ahí vamos Ahí vamos Hola Hey ¿Hay alguien ahí? Nadie No hay nadie No No hay nadie Nadie Estoy solito Estoy solo No hay nadie Nuestra oficina Vamos a ver Que hay en el locker De aquí Oh Un pico Miren Fuera palo Ja 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 Ahora sí Un pico Vamos a ver Y una maleta ¿La puedo agarrar? No Esa se queda ahí Vamos a ver Vamos a ver Que hay en el otro locker Nada Solamente dibujos Papeles No hay nada ¿Qué dice la tele? Toma Toma Nada Ok Caja registradora No tiene No tiene ni un peso Ya la air ola Ja 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 seç No se la robaron Toda No No hay nada A ver Vamos a ver En los cajones A ver ¿Qué hay? ¿Qué hay aquí? Más baterías pero la batería que tengo está cargada pero no nos vamos a llevar cualquier cosa más tarjetas para el metro que tengo la mía con esa es más que suficiente vamos a ver si nos podemos llevar vamos a ver la maleta ya está llena y aquí hay otra el cajón en último celulares vamos a ver que hay más mensajes de whatsapp de amor bueno vamos a ver que a mí me caí no hay nadie no hay nadie no hay nadie no hay nadie quítate ok aquí está la palanca que ando buscando miren aquí está la palanca por fin ahora sí vamos a guardarla en la mochila vamos a ver vamos a guardar en la mochila y vámonos hasta llena la mochila tengo que sacar algo la batería una batería a ver la pistola sigue sin balas vamos a cambiar una batería o la palanca allá ya entró ahí está la palanca y todavía tiene batería la lámpara si todavía vámonos ok ahí llevo la coca la pistola ok vámonos vámonos ahora sí vamos a abrir esa puerta qué dónde y dónde están los que estaban destripados aquí hey andan por ahí hey no será que no será que no será que se hicieron zombies malditos mejor vamos a poner la palanca de volada y nos vamos de aquí bueno vamos a poner vamos a darle vuelta a la palanca digo un poquito de aceite a la reja no le caería nada mal ok ahí vamos ahí vamos hola hay alguien ahí hello ya llegué ya llegó lalo hay alguien por ahí uy se está poniéndome de fe a la cosa uy que 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 no hay nadie no hay nadie dice que el software va a ser mi tumba bueno nuestra tumba mamá a ver esto que dice dv black clouds can be hurt they kill anyone who try está bien quiere decir que escuchó alguien corriendo me lleva la me lleva voy o no voy ahí voy ahí voy ahí voy ahí voy vamos a entrar ni modo no hay de otra bueno aquí estamos ay 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 ya 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 me cerraron la reja hijos de la chinga ni modo vamos para adelante ahí vamos ay 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 qué 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 corre run forest run forest run qué es un diario un diario a ver notas sobrevivientes they seem to be sensitive to right light ok dice que son sensibles al calor o a la luz o que la luz brillante dice el sonido anyway doesn't matter no importa o sea que son sensibles a la luz brillante y al calor quiere decir que necesito esas luces de bengala y la lámpara tiene que tener batería pero por lo que veo ahí hay una pipa de esas de caño y lo que me salga con eso le voy a dar duro ahí vamos ahí vamos no hay de otra qué chingados es eso me lleva vamos a ver ya se quedó sin batería la lámpara me lleva vamos a cambiar la batería de lámpara a ver me queda una batería a ver vamos a quitársela vamos a ver qué hay quítate batería nueva ahora sí vamos a ver qué hay la cuota pero ya no estoy tranquilo agarra tu pipa y vamos para adelante vamos a ver eso estuvo feo vamos a ver quién sale a ver ¿y ese qué? ¿tú qué? ¿qué? 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 no, 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 no toma 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 corre, corre corre maldita sea quítate, quítate ¿qué quieres? ¿qué quieres? run for it run for it corre, corre, corre aquí está la otra palanca ahí viene, ahí viene el desgraciado ven desgraciado ven, 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 ven toma no vas a aguantarse dos madrazos ¿verdad? toma y espero que no haya más porque si no corre, corre porque no hay salida bueno señores yo creo que hasta aquí vamos a dejar este episodio y nos vemos en el siguiente chao recuerden señores que este es el juego de Terminus voy a estar subiendo videos de juegos en VR y espero les guste espero los entretenga un buen rato y si es así por favor dejen su like comenten todo lo que quieran allá abajo y por favor si no están suscritos al canal suscríbanse al canal y si ya están suscritos al canal pues gracias por seguir aquí así que es todo por hoy nos vemos la semana que viene con otro video más espero les guste espero lo disfruten y espero se entretengan un buen rato nos vemos en el próximo video bye